Bien, y vamos a hablar de una conferencia de prensa especial porque tiene que ver con un nuevo programa que vamos a tener aquí en la televisión y que ya prácticamente es un clásico en esta especie de comunión con UCES, con la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Exacto, en esta oportunidad Punto de Encuentro que estrenará mañana miércoles 21.30 pos repetición de la última pregunta pero vamos a compartir lo que nos contaban esta mañana allí en UCES Centros en la conferencia de prensa. Básicamente se estructura a partir de un convenio que tiene la universidad con NEX y que posibilita que nuestros alumnos de la carrera de comunicación social puedan hacer una experiencia que siempre es muy enriquecedora que es la de trabajar fundamentalmente en el desarrollo de un programa de carácter periodístico cumpliendo los roles de periodistas y de producción del programa un programa que además se transmite, se emite realmente por el canal y que se va a desarrollar a lo largo de seis encuentros. Así que básicamente yo quiero agradecerles a ustedes y contar esto porque francamente la posibilidad de hacer una experiencia concreta, no simulada, sino de efectivamente hacer un programa es muy valiosa y muy enriquecedora. Así que yo espero que esto tenga la continuidad que tiene que tener. Ellas son las alumnas del taller de televisión que se cursa en la carrera de comunicación social en tercer año. Este taller que se viene desarrollando ya hace varios años y desde este cambio de plan que está el taller de televisión, las prácticas siempre se hicieron en NEX a través de un convenio. Ya tenemos unos cuantos programas que han salido al aire. Tener un espacio en que los alumnos puedan desarrollar sus prácticas y prácticas reales. en que ellos puedan, digamos, hacer de productores, que sean los originarios de la idea, de que puedan investigar, de que puedan grabar, de que puedan entrevistar. Y que bueno, que por ahí muchas veces son más logros que fracasos, pero que si alguna vez no pasa algo también poder trabajar, no una frustración, pero sí un inconveniente que tiene solución, digamos. Y bueno, y que poder hacer los programas y que puedan salir al aire para nosotros es un orgullo importantísimo. También un poco la experiencia del trabajo en equipo, ¿no? Y la importancia de, como comentaba recién la profe, esta parte previa en las cuales nos tuvimos que poner de acuerdo y tuvimos que ir desarrollando algo juntos para poder obtener el resultado final que fueron estos seis programas que pudimos hacer. Y después, bueno, la llegada al canal y la experiencia de poder llegar al canal y de hacer palpable toda esa experiencia previa que habíamos ya desarrollado y que habíamos pensado y armado juntos. Bueno, fue muy linda la experiencia más que eso. Ver, digamos, que los programas que vemos nosotros todos los días, el poder estar detrás de todo eso y ver cómo funciona, cómo se arma, cuánto tiempo lleva, cómo se arregla todo, el tema de coordinar el trabajo en equipo. Entre estudiante y profesional, sino también con la gente que lo va a ver, entre nosotros también con ellos, pero con aquellos estudiantes, con aquellos profesionales que lo vean desde su casa, que se puedan identificar, que puedan sentirse parte de este encuentro. Y nada más que es una muy linda experiencia. Y, bueno, esperamos que nos acompañen y que a todos les guste el trabajo que hicimos. Bueno, ya estamos para enterarnos de cuáles son las claves políticas de la semana, de esta semana corta o de las otras semanas. Ya está con nosotros Pedro Gullman. ¿Qué tal, Pedro? Hola, Pedro. Mariano, Sole, ¿todo bien? Semana corta y sin paros. Sin paros, se la pregó. Es como que el tema ya es viejo. Pero claro, fue recién el jueves pasado cuando la Asamblea Provincial de AMSAFE votó a favor de aceptar la oferta salarial del gobernador Perotti y por una amplia diferencia, en realidad. Algunos dijeron ajustado, pero más de 18.000 votos a favor y 14.000 votos en contra. O sea que hubo una diferencia de 4.000 sufragios a favor de aquellos docentes que no tenían, consideraron, no tenían espalda para seguir luchando y sufrir descuentos. Es decir, vamos a un paro y seguimos sufriendo descuentos. Ya habían, en algunos casos, sufrido descuentos del 40.000 P. Y esa política que algunos dijeron de extorsión del gobierno provincial de descontar los días no trabajados a los docentes, funcionó muy bien en esta votación. Totalmente, el bolsillo aprieta. Aprieta muchísimo, muchos docentes que ganan 90.000, 100.000 pesos, que le descuenten un tercio de sus ingresos en un mes, cuando algunos dicen son docentes que están a cargo de su familia, que tienen que pagar alquiler, definitivamente no podían sostener un segundo mes de esta forma. El viernes que viene van a cobrar esos dineros que se le fueron retenidos. O sea que esta semana todavía sigue el tema y están atentos desde el gremio que se concrete por planilla complementaria la promesa del gobierno. Pusineri lo dijo, el viernes 14 se le van a restituir esos. El 12% que ya estaba incluido en la paritaria de marzo, ya se le fue depositado, porque era la paritaria firmada. Tal cual. Ahora se suma este 8% más la restitución de los fondos retenidos. Así que para vigilar el desarrollo de este conflicto docente para ver si termina por cerrarse el viernes cuando se devuelvan los fondos. Porque si no, ay, 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 agárrate con AMSAFE. Otro día, qué hablar. Agárrate con AMSAFE. Bueno, se está discutiendo el presupuesto nacional en el Congreso. Hoy está el ministro Guerrera, es el ministro de Transporte de la Nación y está hablando de subsidios. Hay un aumento importante para... Ahí estamos viendo las fotos de Carlos Heller, eso cerca del mediodía, y Alexis Guerrera en comisión. Bueno, que habló de toda la plata que maneja el Estado Nacional para el área de transporte. Entre otras cosas, los subsidios... Que el interior lo vemos bastante poco, pero bueno. Sí, los subsidios al transporte público de pasajeros, por ejemplo. Un paréntesis, fíjate vos que se fueron dos, tres ministros en los últimos días del gobierno nacional. Dos de ellos, Zabaleta, Desarrollo Social, Morón y de Trabajo, ya habían pasado por el Congreso Nacional para hablar sobre su presupuesto en el 2023. Ya no están más. Alguien preguntó por ahí, y quienes van a jubilar en su reemplazo, el jueves, supuestamente, tienen que venir a... No, ya no, porque hay una continuidad de gestión, no es necesario. La reemplazante de Tolosa Paz va a ser del Frente Renovador, de Campana, es Morán. Mañana se acepta la renuncia de Tolosa Paz en la Cámara de Diputados de la Nación y directamente se le toma juramento a su reemplazante. Así que para tener en cuenta... El ensamble. El ensamble de todo lo que ha pasado este fin de semana. Nosotros estuvimos entretenidos con la sociedad rural, con la exposición. Bueno, ha pasado eso. Minibuses de Rafaela. En los primeros cinco meses del año recibió algo así como 30 y pico millones de pesos del Estado Nacional. 35. Son 7 millones los minibuses, que es un servicio muy deficitario. Muy deficitario. En los primeros cinco meses tuvo 26.000 usuarios. Recibe plata del Estado Provincial. En los primeros cinco meses, 18 millones del Estado Provincial. Pero la municipalidad también tiene que poner plata para sostener el servicio porque los ingresos están muy por debajo de los costos operativos del servicio. Así que esto que está sucediendo en el Congreso de la Nación, hay que estar atentos. En el municipio están escuchando a Guerrera. Si no dicen algo. Claro. Bueno, en el 2023 hay que ver si realmente alcanza porque con esto de una inflación del 100% perdemos referencia de todo. Y sobre todo que con el transporte todos los insumos que ameritan, todos se fueron por las nubes. Ni hablaré del combustible. Por supuesto. Y entonces, 100% de inflación. Sole y Mariano, ¿qué querés? Vos decís, bueno, aumentan los subsidios. Y seguramente vamos a estar otra vez en problemas. El Estado Municipal en Rafaela tiene que poner mucha plata. Todos los contribuyentes de la ciudad ponen plata para sostener los minibuses. Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Hasta un día de esta semana, Pedro. A ver, esta semana, bueno, es más cortita. Es corta, pero nos vamos a encontrar. Nosotros vamos a encontrarnos también como se encontraron para acciones que tienen que ver con la prevención. Porque con esto de una inflación del 100% perdemos referencia de todo. Y sobre todo que con el transporte todos los insumos que ameritan, todos se fueron por las nubes. Ni hablaré del combustible. Por supuesto. Y entonces, 100% de inflación, Sole y Mariano, ¿qué querés? Vos decís, bueno, aumentan los subsidios. Y seguramente vamos a estar otra vez en problemas. El Estado Municipal en Rafaela tiene que poner mucha plata. Todos los contribuyentes de la ciudad ponen plata para sostener los minibuses. Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Hasta un día de esta semana, Pedro. A ver, esta semana, bueno, es más cortita, pero vemos. Es corta, pero nos vamos a encontrar. Nosotros vamos a encontrarnos también como se encontraron para acciones que tienen que ver con la prevención e información sobre el dengue. Bueno, están en marcha distintas actividades, distintas acciones. Vamos a escuchar a Diego Lanzotti, el subsecretario de Salud del Municipio, a Antonella Kern, de la Ley de Salud Ambiental, y el concejal Martín Raca. Vamos a hacer un puerta a puerta con promotores que le van a llevar información a la comunidad y, en la medida que sea posible, van a ingresar a los patios, que son donde encontramos los reservorios de larvas y mosquitos, y van a instruir a la gente para evitar que esto se produzca. Pero la idea es tener una actitud preventiva y de concientización, por eso estamos capacitando a los jóvenes para que empiecen el puerta a puerta, junto a los vecinos, que son los principales protagonistas, en evitar que tengamos dengue en Rafaela. Esta es una enfermedad que no es tratable, solamente se tratan los síntomas, dengue en Rafaela. Esta es una enfermedad que no es tratable, solamente se tratan los síntomas, y sí es prevenible, y por eso tenemos que tomar esta actitud. La idea de estas recorridas es poder acompañarlo con la importancia de la separación de residuos y disponerlos tanto en la vereda como en los puntos que tenemos en la ciudad. Para saber sobre la recolección de patio, pueden comunicarse con el Instituto para el Desarrollo Sustentable, nuestro número es 504-579 y también en el correo rafaelasustentable.gob.ar Debemos trabajar fuertemente en lo que estamos atravesando ahora, que es la etapa de prevención, que siempre, lo que digo, es la más importante, porque son las acciones que llevamos adelante antes de que aparezca el problema. Todos, el 9 de 2020, es una enfermedad prevenible. Lo que tenemos que hacer es controlar los patios después de la lluvia. Depósito de agua, recipiente que colecte agua de lluvia y que tenga pared, es un potencial criadero de Aedes. Ese recipiente hay que eliminarlo. La disposición de residuos de Rafaela permite que el lunes y jueves saquemos la basura reciclable, o sea, si es un depósito de plástico o de algún material que se pueda reciclar, lo sacamos ahí. Y si no lo podemos disponer en la recolección domiciliaria, lo disponemos con la basura de patio, que el cronograma depende de cada barrio, pero un fin de semana al mes pasa por nuestra casa para llevarnos la basura de patio que nos traería problemas de salud a nuestra familia y a toda la comunidad. Esto es muy claro. La salida es colectiva. Todos podemos hacer algo para evitar esta enfermedad. Pausa, volando y ya volvemos. Algo para evitar esta enfermedad.